Bueno amigos, pues les traigo el chisme ya completo, actualizado del hijo de Doña Gentrudis porque me fui a enterar al Tandur. Yo tenía que saber qué había pasado, cómo había sido el asunto, la verdad. Entonces me fui con mi suegra a donde hacen las tortillas y ahí me enteré. Y resulta y resalta, pongan bien, paren bien la oreja, a él su amigo le regaló un celular. Le dijo, oye te voy a regalar un celular, pero este amigo ya se había robado como cinco teléfonos. Y luego, ¿qué creen? También el hijo de Doña Leti le regalaron, ese chico le regaló un celular a él y le regaló un celular al hijo de Doña Leti. Entonces ellos pues inocentemente, digámoslo así, le quitan el chip, le ponen el suyo, a la hora de prenderlo ya los andaban localizando. Y la policía pues llegó y le dijo, a ver, trae para acá, dame el celular y aquí nos marca que aquí está en tu casa. La, 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 acompáñanos al lado. No, pero no es, no, es que yo no fui, me lo regaló un amigo. A ver, ¿dónde está? También fueron a traer al hijo de Doña Leti. Ay, no, qué desmadre. Pero el caso es que los llevaron a la estación de policías. Y, ¿qué creen? Pues ahí ven al señor Don Mario y tuvo que ir a pagar no sé cuánto para sacarlo. Entre fueran peras y manzanas, ahí fue a dar por el disque famoso celular regalado. Y ese fue el chisme del día de hoy, manas. Y aquí estoy viendo que Don Silberio limpió medio barrio ahí afuera. Qué bueno. Y pues ahorita ha estado abierto todo el día el Oxxo. Le está echando ganas Don Silberio. Y les voy a mostrar. Miren, acá están los niños. Miren, ¡ah! Ya están, saben, que los grabo. Y al fondo está Don Silberio. La lupita.